El emotivo mensaje de Sálvame a Paz Padilla tras el fallecimiento de su madre. Los compañeros de la presentadora han mandado todo su apoyo a la familia tras la triste noticia. Dolores Díaz, la madre de Paz Padilla, ha fallecido este martes a los 91 años de edad en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. La inesperada noticia de Lola ha pillado por sorpresa a los compañeros de la presentadora de Sálvame, que han mandado un cariñoso mensaje a su compañera y a su familia al comenzar el programa. Queremos mandar un beso y un abrazo enorme a nuestra compañera Paz Padilla. Comenzaba diciendo Kiko Hernández al comenzar el programa. Lola, su madre, nos ha dejado. Ella era la alegría de toda la familia, de Paz y de todos sus hermanos. Añadí al colaborador que hoy ejercía de presentador. De este programa que tantas tardes ha estado viendo, le queremos mandar un enorme beso y que descanse en paz. Expresaba Kiko muy confundido por la noticia. No era una madre al uso, era admiración lo que sentía. Era una madre que ella admiraba, indicaba Lidia Lozano. También las cuentas oficiales de Sálvame, Mediaset y Got Talent, España, le mandaban un cariñoso mensaje y las condolencias a través de Twitter. Otra que también ha querido expresar su dolor por el fallecimiento de Lola ha sido Rosa Benito. Lola, esa señora que era un poquito de todos nosotros, descanse en paz. Te quiero, Paz Padilla. Escribe la que fuera compañera de la presentadora en el programa de Telecinco. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.